¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Pluma y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 57,600 kilos. 5, 7,600. Con un récord de 19 peleas, 4 ganadas, 14 perdidas. Una empatada es oriunda de Turungo Pozo, provincia de Santiago del Estero. Y está radicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Lilian Silva. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 55,900 kilos. 5, 5,900. Con un récord de 36 peleas, 32 ganadas, 4 perdidas. 6 de ellas por knockout. Representa el barrio Pompeya de Villaguay, provincia de Entre Ríos. La ex campeona mundial, categoría Super Mosca Fib. Y Pluma OMB, Débora Dionisius. Primer round. ¿Usted tiene una boxeadora favorita? Dionisius, Silva. ¿Argentina o a nivel mundial? No, si a usted le gusta mirar a una boxeadora. Katie Taylor. A la orden de Breck. No, a nivel de Argentina. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes. Me la acusó difícil. Y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para las dos, sus rincones. Katalinich. 55.900, Dionisius. Segundo está afuera. 57.600, Silva. Primer round. Comenzó. Bocen a la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro y plateado para Débora Dionisius. Un buen cross. Blanco y celeste para Lilian Silva. La turquita que viene a probar a la ex bicampeona del mundo, Silvana. De los mejores boxeadores que tiene Argentina. Buen combate. Más allá de los títulos. Lindo cruzado para arrancar la noche de Dionisius. Sí ha tenido un reinado largo y fructífero. Ganando incluso en el exterior. Responde con la mano boleada, Silva. Muy bueno. Que decíamos en la apertura, perdió las últimas 10, Silvana. Sí, le ganó a Mayra Gómez, a Iara Cortés y en dos oportunidades a María Elorza Santana. La mejor victoria de Cereza ante Gómez, que fue campeona del mundo, Mayra. Efímera, pero lo fue. Viene de caer en Onda Barría en junio de esta temporada. Qué buena mano. Tiene todo el oficio. Ahí mete la derecha, Dionisius. Que tiene escuela, oficio, arte para boxear, inteligencia. Paso atrás sin pegar. Genial. Coincido con su apreciación, como lo decía en la apertura. La última pelea frente a Carabajal. Entiendo que no fue favorecida. Claro. Allí. Muy bien. Prácticamente entregó el título. Y no solo eso, en aquella pelea resaltábamos lo bien que estuvo en la primera mitad. Como la Dionisius de la mejor época. Y aún así se la dieron perdida. Llega la Uriza cuando quedan 10 segundos. A ver si mete una última foto para convencer. Sale buscando abajo. Silva. Ahí va, Lidian. Quiere con la izquierda. Propone el clinch. Dionisius. Fueltos los dos. Fueltos los dos. Campana. Segundo round. En mayo pelearon con Brenda a Carabajal. Bueno, segunda vuelta. Segundo round. Un buen crook. Veremos cuál es el plan de Dionisius saliendo a ese superior. Se acelerar o marcar la diferencia con tranquilidad. Un buen boleado. Nunca ha sido una obsesiva por el knockout Dionisius. Ni siquiera en Super Mosca. Allí en su prime. Llegó arriba. La Uriza. Esta pelea es revancha, Silvana. Ya se enfrentaron en 2021. Ganó Dionisius en punto. Seis. Bocando el cuerpo ahora. La Uriza. Quiere con 1-2. Sale, Silva. Recuerda haber hecho una pelea con usted hace tiempo. Que a Silva la perjudicaron ante Sabrina Pérez. Había ganado esa noche también. Se la dieron perdida. Cuando Pérez era todavía campeona mundial. Parejo. En 2018 ocurrió eso. Me pregunto si la gente del boxeo se pone en la piel de los boxeadores cuando bajan al ring con un fallo desfavorable. Lo que siente un poco. Basta con ir un día a un gimnasio y ver lo que trabajan para ya empatizar. Excelente. Tira, tira, tira. Dionisius propone poco Silva. En una pelea en la cual no ocurre demasiado. Por eso nos damos la licencia de charlar del pasado, del presente. Otra vez llegando con la derecha cruzada. Ahí sí, Dionisius. Y si hablamos del futuro, si Débora quiere posicionarse nuevamente en la esfera mundial. Excelente. Deberá ganar esta pelea con contundencia. Y seguramente pelear en super gallo o gallo pluma como fue campeona mundial le queda grande, bien grande. Buena guardia. Aunque esa noche brilló en ninguna parte. Y después con Carabajal campeón. Hola, parán que bien. Tercer round. Y no dejó dudas. Comenzó. Allí se adjudicó el título interino pluma de la Organización Mundial de Boxeo que después pasó en poder de Carabajal. Tercera vuelta, Luciano. Tercer round. Tira a la izquierda de entrada, Dionisius. Dionisius Silvana fue elegida por la FIB, la mejor boxeadora libra por libra de su entidad. Esto ocurrió también en 2018. Después de ese galardón, perdió el título de Guanini. Que tiene muchas habilidades. Atención que metió lindo cross de izquierda, Dionisius. Amarra y tira a Silva, pero fue superada en el cruce y va a la gurisa 1-2. Muy bueno. Cuando emplea los golpes largos, Dionisius no tiene rival por lo general dentro del país. Si mantiene la línea, si mantiene el boxeo. Allí quiere Silva castigar al cuerpo. Buen gancho bajo de la turca, pero responde rápido con los cruzados, Dionisius. Parejo. Coincido, parece estar peleando, no sé si a media máquina, pero eligiendo los momentos con calma. Perdió cuatro veces, nunca fue derrotada antes del límite. Es dura para recibir castigos. Sabe sufrir. Cross de izquierda. Hay una marca en el ojo derecho de Borán. Excelente. Buen cross, buen cross de Dionisius. Mete la derecha ahora. Está recibiendo Silva cuando busca el cuerpo, desprotege el rostro. No cumple con esa máxima de tirar con una y protegerse con la otra. Mete el gancho, Dionisius. Está encontrando justeza la gurisa. Eso le dijeron a usted cuando llegó al gimnasio, ¿no? Mientras una ejecuta, la otra para cubrirse. Nunca me salió, pero sí me lo dijeron, apenas llegué. Está castigando ahora la zona blanda, combinando bien Dionisius, que pega y sale. Ajá. Suelta los dos, suelta los dos. Lucas Silva, que llegó poco, pero lástimo. Como bien decía la ragaz ahí en la zona de la ceja, Dionisius. Sí, vamos a ver si fue por golpe. Cuarto round. Es una faceta que siempre destacamos del boxeo argentino. Le faltan recursos. Catmans, cura heridas, como bien se dice. Estos elementos puntuales. Le falta un Miguel. Un buen apetito. Cuarto round. Un buen boleado. A ver si se anima Silva. Con la mano boleada de izquierda, que es su mejor golpe lejos. Buen combate. Hay un buen resultado de Silva. Que ni siquiera Dionisius pudo lograr, Silvana. Que es un empate ante Jorge Guineguanini. Ajá. Que es quien eventualmente le sacó el cinturón, Super Mosca, a la gurisa. Muy bueno. Otra vez va con esa izquierda boleada, venenosa. Silva. Muy bueno. Top. La lleva al barro a Dionisius. En la nuca. Se enoja. La gurisa por golpes ilegales. Veremos si se mantiene enfocada. Quiere cruzar la derecha. Sale Silva. Parejo. Tirando toda la zona blanda ahora Silva. Paso atrás sin pegar. Paso atrás sin pegar. Parejo. Qué buena mano. Suelta dos. Suelta dos. Paso atrás sin pegar dos. Dionisius. Buena derecha de Dionisius. Se mete en la media. Tira la gurisa, pero responde con la izquierda cruzada. Silva. Ahí están trabajando la fricción. Aquí no digo que es mejor Silva, pero no es tan buena Dionisius. De cualquier forma no le teme a ese intercambio de Dionisius. Me da un paso atrás. Le gusta el cruce. Claro. Muy bien. Suelta dos. Suelta dos. Paso atrás sin pegar. Suelta dos. Le tira el cuerpo por momentos Silva. Buena guardia. Lindo ascendente. Llegó bien Dionisius. Va Silva. Buena izquierda cruzada de la turca para meter la última foto. Quinto round. Si no, Agustín Máudra seca. Hace el viru. Siempre fiscalizando todos. Ya estamos en la quinta Silvana. Penúltimo round. Uno, dos de Silva. Buena peca. Llega con la derecha Dionisius. Suelta dos. Suelta dos. Suelta dos. La turquita siempre viene a dar espectáculo. Rara vez se deja caer, entre comillas, o viene a cobrar el cheque. Orgullosa. De hecho, estoy viendo los números. ¿Cuántas perdió por knockout? De las 14, la turquita. Ajá. Dos. Dura. Dura. Brava. Pendenciera. Muy bueno. Muy bueno. Y ahora Dionisius empieza a pelear como le peleó a Cuña. Del centro para atrás, metiendo los golpes largos. Y ahí se luce. Sí. Sueltas dos, sueltas dos, sueltas dos. Y ahí se la puede apreciar elegante, fina, esbelta. Parejo. Con sabiduría. Parejo. Veremos en qué peso decide acomodarse la gurisa. Qué buena mano. Que aportaba Marcelo González en la trivia. Es la séptima boxeadora. En realidad, boxeador barra boxeadora, sin distinción de género. En peleas mundialistas, en la historia del boxeo nacional. Excelente. Y eso no es poca cosa. Llega abajo y cierra arriba Dionisius. Otra vez filtrando la derecha. Tocando con el llave y saliendo del fuego. Buena derecha, firme de la gurisa. La recibió plena Silva. Nunca la vio venir. Tiene destellos súper interesantes. Claro. Otra buena derecha. Muy bien. Aunque llegó destino, después oportunidad de Silva. La encontró con el cross de izquierda Silva. Que es de esas que está dispuesta a ir para adelante, aunque reciba mucho y conecte poco. Ahí está. Buena izquierda arriba. De la turquita que no se rinde. Cuando quedan 10 segundos. Va Silva. Sueltas dos, sueltas dos. Buena guardia. Box. Boxeadora áspera. Silva. Top. Que termina con esa buena derecha. Sexto round. Comenzó. Paso atrás. Box. Último round. Hay gente que me dice, en este round Silva la tira. Vamos a ver. Está el casino cerca. Sueltas dos, sueltas dos, sueltas dos. Hay una ficha ahí por la turquita de Utubungo Pozo. Que va con la izquierda. Escapa al rigor Dionisius. Uno, dos. Buen combate. Busca la chica permanente Silva. Se la tiene que jugar en esta. Porque se le va la pelea. Izquierda, izquierda, izquierda. De Dionisius. ¡Ven! ¡Ven! Sueltas dos, sueltas dos. Veremos si cumple. Debe ser algún admirador de Silva. Muy bueno. Buen job. Muy bueno. De Dionisius. Cuando estira a la izquierda, le digo. Pasan cosas buenas para ella. Otra vez cruzando la derecha. Sueltas dos, sueltas dos, sueltas dos, sueltas dos. Activó las piernas nuevamente, Dionisius. Otra vez conectó una buena derecha abierta. No las ve venir Silva esas. Qué buena mano. Tac, 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 tac. Un, dos, tres. De la gurizada. Que es muy creativa. Y tiene momentos que es impredecible. Cruz de izquierda. Otra vez llegando y saliendo. Toca y se mete la cintura allí. Dionisius, otra derecha recta. Está recibiendo y recibiendo Silva. Otra vez, tac. Domina el combate. Y defensa por parte de Dionisius. Trabajamos sueltas dos, paso atrás sin pegar los dos. Paso atrás sin pegar los dos. Uno besos destellos y puede haber un capítulo más de importancia en la carrera de la chica de Villahuay. Excelente. No para aquella pelea que le hubiera tocado con Serrano si le ganaba Carabajal. Pero sí en un peso inferior tal vez. Gallo. Donde fue campeón a Sudamericana. Alguno por allí. Ya, ya, para cerrar la noche. Dionisius mete la derecha. Buena guardia. Se va la pelea. Se va al duelo. Trabaja en la ficción Silva. A ver si mete la última. Quiere cruzar pero llega Dionisius. Tira abajo Silva. Cuando suena la campana. Hicieron los seis asaltos. Débora, Anaí, Dionisius y Lilian. Dolores Silva. Buen aperitivo para lo que se viene donde esta chica creo que volvió a brillar. Para volver al ring después de su derrota. Injusta tal vez frente a Brenda Carabajal. Y de esta forma repasamos lo mejor de la pelea. Viviendo la clase de la ex campeona del mundo. De grandes batallas. De inolvidables presentaciones. Todavía joven. Tiene 34 años. Se la ve físicamente bien, entera. No está a 10 puntos. Pero puede estarlo. No me cabe la menor duda. Claramente la motivación deberá influir muchísimo para que ella afine su entrenamiento de cara a un compromiso interesante. Sí, me permite complementar la estadística que le brindó Luciano Jornet respecto a las peleas mundialistas de Débora y Dionisius. Que está en el puesto número 7 en el ranking histórico del boxeo argentino con 16 peleas mundiales. Como ustedes me digan, no sé si me dan el ok de abajo, ¿sí? Ok, ahí está, me dan el ok. Ahora sí. Muy bien. Bien, 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 bien. Ya estamos listos, ¿eh? Después de 6 asaltos y un cambio de batería, acá estamos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas de los jueces. Tarjeta el señor Raúl Di Giovanni. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta el señor Rosalino Aquino López. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta el señor Roberto Benítez. 60 puntos, 54 puntos. Ganadora por puntos. En decisión unánime de los jueces de Villahuay, Entre Ríos, Débora Dionisius. Se la llevó con justicia Débora Anaí Dionisius. Victoria número 33. Se enoja Lilian Silva. Es que hizo un buen esfuerzo, pero no fue suficiente para superar la calidad de la chica de Villahuay, que quién le dice quizá tenga todavía alguna chance y una página más de gloria para una de las mejores campeonas argentinas del siglo XXI.